El fin de semana mucha política, muy politizado la verdad que se vino. Por un lado, una intervención del jefe de gabinete del gobierno porteño y precandidato a jefe de gobierno por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, en donde el hombre parece que quiere los servicios públicos que hoy son de la órbita nacional para el manejo de la ciudad de Buenos Aires. Y a eso, bueno, hubo funcionarios del gobierno de la nación, como por ejemplo el ministro Julio De Vido, que es el ministro de Planificación, un grupo de intendentes importantes que se llaman Los Octubres, y también el dirigente del radicalismo porteño y hombre vinculado de Vido, Marcelo Montero, que no salió en una cruzada y muy feo. Por eso vamos a hablar ahora justamente con Montero, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Hola Fabricio, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Y bueno, ¿qué pasó con Rodríguez Larreta, que quiere los servicios nacionales en la órbita de la ciudad? Sí, la verdad que Rodríguez Larreta debe tener los servicios para la gestión del PRO, que fue la gestión de los tarifazos, ¿no? Y el Estado ausente en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de eso, obviamente que no se lo vamos a permitir hoy por hoy, las tarifas van a ser las tarifas que están, y no va a haber ni un movimiento ni para atrás ni para adelante, y vamos a seguir con la política que nos representa con la Presidenta de la Nación y con el Ministro Julio de Vido, que es el subsidiar a los que menos tienen, ¿no? Larreta debe querer hacer una ciudad para los que más tienen, olvidándose de la gente carenciada que hay y de la gente humilde y los pobres que están en el sur de la ciudad. Él quiere gobernar para Recoleta, para Núñez y para Belgrano, bueno, que diga la ciudad entonces en distintas zonas y él podrá ser el jefe de gobierno de esa zona, la zona más concheta de la ciudad de Buenos Aires. Ahí el Ministro De Vido salió antes de hacer muy fuerte y dijo que, bueno, que Larreta quería llevar tarifazos y que el gobierno de Macri había sido un gobierno de tarifazos permanentemente y con muchos excluidos. Ninguna duda, no tengan ninguna duda, con una VL que creció 500% en los últimos años y las patentes de los autos que crecieron en un 400 a 600%, no cabe ninguna duda que es el gobierno de los tarifazos y el gobierno del Estado ausente, ¿no? Porque toda esa plata que recauda, que es la ciudad con más recaudación por habitante, no se ve contemplada en la ciudad de Buenos Aires, donde todavía está lleno de ratas por no levantar la basura, donde están las calles todas rotas, donde no hay poda de árboles, donde el Estado en sí, en los barrios más humildes de la ciudad, como la zona sur, está ausente. Lo único que hizo es transferir el nuevo edificio a Patricio para demostrar que el jefe de gobierno está con los vecinos y realmente no está con los vecinos porque no camina una sola cuadra el jefe de gobierno. Y como ahora tiene la interna entre el pro de Michetti y el pro de la rueta, entonces está borrado de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ayer vos estás dentro del radicalismo, de un radicalismo que trabaja y que acompaña a la gestión del gobierno nacional, y tuvieron una muy buena noticia cuando terminaba el día, y bueno, las elecciones en Salta fueron de una contundencia por parte del gobernador Urtubey, por lo tanto, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo analizan? La verdad que nos sorprendió, creíamos que iba a haber una diferencia entre 8 y 10 puntos, bueno, la diferencia se quedó a 15 puntos, y la verdad que el gobernador Urtubey hay que felicitarlo porque fue en contra de todos los candidatos de Macri, Massa, la misma Unión Circa Radical que le ganó por casi el 45% de los votos, o sea que le ganó por una diferencia de 15 puntos al segundo que fue 3 veces gobernador y que iba con Macri, Massa y parte del radicalismo, ¿no? Bueno, también ayer ganaron en Zapala, en Neuquén, por lo tanto, hay como una... cuando dicen fin de ciclo del gobierno nacional, ¿cómo lo evaluás? Porque realmente las elecciones están diciendo otra cosa, por lo menos las pocas que van ahora, ¿no? La verdad que el fin de ciclo ya empezamos en Córdoba con la votación que estuvo en Córdoba en varias localidades y obviamente que como en Villa Dolores el intendente que es radical pero que está con el proyecto de la Presidenta de la Nación ganó por un contundente 50%, ¿no? En otras localidades de Córdoba lo mismo, así que no sé cuál es el fin de ciclo no sé a qué se refieren con fin de ciclo, la gente lo que quiere es seguir pudiendo estar en la inclusión que gestiona la Presidenta de la Nación más inclusión para más municipios, para más gente, ¿no? Yo creo que los candidatos hoy por hoy, Macri es el candidato de las corporaciones y de los multimedios Massa no le quiso hacer caso a algún jefe de algún multimedio y hoy por hoy le están pegando en ese multimedio, ¿no? Todos sabemos del multimedio que hablo que se comunicó con su CEO, estuvieron 5 horas reunidos y le dijo que no se bajaba, entonces, bueno esos son los problemas, salieron en todos los diarios el fin de semana esta cuestión Bueno, Marcelo, ustedes el día miércoles en realidad una gran cantidad de radicales, ¿no? Algunos del Movimiento Nacional Alfonsinista que Lidia Moró, Leopoldo Moró otros de los irrompibles que es un sector juvenil, ¿no? Bueno, vos que venís trabajando hace mucho con el Gobierno Nacional van a tener una especie de Congreso, de evento en donde de alguna manera van a repotenciar el tema de que muchos radicales están cerca del Gobierno Nacional ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo lo ves? La verdad que estoy muy contento más allá de mi amistad con el ex senador Leopoldo Moró que puedan hacer esto del Congreso que obviamente voy a participar activamente en el Congreso que va a llevar adelante el ex senador Moró, un amigo, un amigo de la militancia y un buen radical y un buen militante que recorre toda la provincia de Buenos Aires y todo el país haciendo radicalismo alfonsinista, ¿no? Que hoy muchos se olvidaron del doctor Raúl Alfonsín que varias de las leyes que hoy lleva adelante este Gobierno son parte de él, ¿no? Y muy contento en el día de hoy por la designación de otro amigo, Leandro Santoro en el Gobierno Nacional fue nombrado subsecretario institucional por fortalecimiento de la democracia me alegro mucho con él y obviamente el radicalismo va a estar representado en el Gobierno Nacional porque el Gobierno Nacional siempre incorporó y no preguntó de qué partido venían ni nada lo único que querían es hacer un proyecto de la concertación que obviamente no está muerta estamos en Santiago del Estéreo en muchas provincias trabajando y nos va muy bien y hoy por hoy con este Congreso del día miércoles vamos a juntar intendentes, legisladores concejales de todo el país y va a ser un gran espaldarazo para la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Había la sensación de que el voto progresista está bastante inclinado al Gobierno Mirá, una declaración de recién de Margarita Stolwizer que es la líder del GENI candidata a presidente decía Urtubey implica todavía una cuestión de renovación y mirada hacia adelante y la otra opción, la de Romero era una invitación al retroceso por las elecciones de ayer de Salta y dice me parece hasta que era natural el resultado que se dio ayer a mí me da esa sensación de que el oficialismo ha logrado de alguna manera rearticular algunas cuestiones y hoy representa una expresión muy progresista ¿no? en el país Realmente lo que dijo Margarita Stolwizer tiene razón todo lo que está haciendo el Gobierno estos últimos meses y lo que viene haciendo y todo eso es para la inclusión y la renovación partidaria ¿no? Hoy yo escribí en el Facebook que estaba leyéndolo es que un amigo mío radical que fue todo en algún gobierno hasta llegó a tener algo muy importante dentro del Gobierno decía que la única renovación que hay en el radicalismo es Flores, Chacarita y Recoleta ¿no? y la verdad que el radicalismo del año 83 a la fecha no se ha renovado prácticamente Está bien Bueno Marcelo como siempre muchas gracias hemos repasado algunos temitas vinculados con la política nacional sobre todo y con esto de varios radicales que ya se están plegando a las filas del Gobierno vamos a ver si hablamos con Moró mañana o pasado y bueno seguiremos de cerca todos estos movimientos ¿te parece? Me parece perfecto muchas gracias por el llamado No, gracias a Dios que tengas buenas gracias a vos que tengas buenas tardes Hasta luego